En la mañana de hoy vamos a hablar de... Hola. Señora Irina, buenos días. Lo escucho. Soy Vladimir, el primer vicepresidente de la Junta. Disculpe, no lo había conocido. Y no debía conocerme, no nos presentaron. En el banco realizamos unos cambios. Su ex jefe, el señor Maxim, dejó el banco por corrupción y acoso, si es que le interesa. Señora Irina, queríamos ofrecerle el puesto vacante a usted. ¿Vicepresidenta de la Junta? ¿Una mujer? En primer lugar, somos un banco moderno. En segundo lugar, tenemos en cuenta los resultados de su trabajo. ¿Está de acuerdo? Excelente. La orden estará en el departamento de personal. Firme mañana. Ah, señor Vladimir, ¿me da un par de días? De acuerdo. Vicepresidenta. ¡Vicepresidenta! Buenos días. ¿Qué estás haciendo? Yo propongo que celebremos el inicio de nuestra preciada relación. ¿Por la mañana? ¿Acaso está cerrado por la mañana? ¿Sabes lo que cuesta? No la compraste tú. Y no es tu bata. Quítatela, por favor. Bien. Iré a la ducha. ¿Vienes conmigo? Está bien. María, vámonos a Cuba. Dima, eres un tonto. Cuba está abierta. Dima, ¿eres tonto? Dos semanas, todo incluido. Sol, playa y ron. ¿Cómo pagarás todo eso? Vendí el camaro. Era para presumir, ya no lo necesito. Un paso adecuado. ¿Qué le digo a Víctor? Lo importante es que a mí me digas sí. Nos vamos en tres días. Hermanas. Tú solo compraste a Vlad. ¿Crees que te temo? Voy a luchar por él hasta el fin. Yo no me llevé ni compré a nadie. Vino el mismo. Y ahora llévatelo de aquí. No lo necesito. Eres una mujerzuela. Para. Ahora cálmate y escucha. Esto vamos a hacer para que Vlad vuelva contigo. No te creo. Eres una bruja. Te convertiré en un árbol. Pasa a la casa. Necesito un espejo para esto. ¿En camisa? ¿Qué celebramos? Me espera mi amante después del trabajo. Hoy es el aniversario del salón. ¿Habrá una celebración? También debo arreglarme. Olga, cerramos una hora antes y todos llevan algo de comer. Se prepara la ensalada favorita del señor Pavel. Al final, Anton se disfrazará de mujer y la limpiadora sacará las colillas de las macetas. De esa forma es que lo celebramos. Eso es porque no hay un programa cultural. Podemos cantar alguna canción sobre el salón. Yo puedo preparar la letra y... Olga, no necesitamos a ningún artista. El año pasado tuvimos un comediante y lo golpearon. Nosotros seremos los artistas. Esa es la idea. ¿Me das a tus soldados? ¿Cantarán? ¿Y bailarán? ¿Sabes los números musicales que representé en la escuela? Actuó cada idiota. No se habla así de los niños, claro. Sí, para verlo. Incluso vendré con mi amante. Es una broma, Olga. Bromeo. Me voy. Y un té negro con tomillo. Es todo. ¿Qué pasa? No me acostumbro a que te guste el té. Fuera de los límites de la ciudad. A muchos les gusta. ¿Nunca te planteaste estar dentro de los límites de la gran ciudad? En esta ciudad, no hay ni una sola persona que no piense en ello. Entonces, tengo una propuesta oficial. Me proponen regresar al banco, en el cargo de vicepresidenta. Se fue. Lo sacaron. Gracias. Tráigame otro café. No sé cómo renunciar. ¿Tú quieres? Quiero ir allí y cambiarlo todo. Quiero ir contigo. Irina, soy un hombre demasiado mayor para escaparme e irme a Moscú. ¿No cambiarías la comodidad por el amor? No. ¿No temes a la palabra amor? Sabes, con regularidad veo a personas muertas, no en el sentido físico, claro. Los que perdieron su trabajo y no son requeridos. Aquí lo tengo todo. Aquí moriré. Y no me gusta el café. ¿Cómo se lo dirás a María y a Olga? Ahora iré a decírselo. Les irá mejor. Les concederé un crédito para el desarrollo. Tomarán el país. Elaboraste ya las excusas personales. Es inútil convencerme. Sí, no puedes rechazar la propuesta. Incluso en las situaciones más evidentes. ¿El otro lado de la balanza pesa más? Ilia, quiero que estemos juntos. Disculpa. Me necesitan. Hola. Por eso le pediremos a Vlad que no te abandone y no se precipiten sus decisiones. Y si quieres... Toma. Lo tendré listo en tan solo dos semanas. Además lo haré de una manera tan delicada que estará convencido de que fue él quien me abandonó para que no haya ataques de pánico. Está ácido. Me pediste que me quitara la bata. Siéntate. Aquí con Nastia nos conocimos inesperadamente y resultó ser una chica fantástica. Y hemos decidido que tú no debes abandonarla por ahora. Por ahora pensarás y verás a quién de nosotras quieres dejar. Por el momento, las dos estamos listas para compartirte. ¿Entendido? ¿Me proponen hacer un trío? En esta casa y con champán no estoy en contra. Vamos. ¿Acaso son idiotas? Váyanse de aquí los dos. Esa mayonesa ligera no nos sirve. El señor Pavel prefería la otra porque es más amarilla. Necesitamos la corriente. Sí, María, necesitamos la corriente. ¿Puedes tirarla? ¿Para qué tirarla? Déjenla. Valentina nos hará carne a la francesa. ¿Saben lo bien que la hace? Sí, María también sabe prepararla, ¿verdad? No, María prepara rollitos caseros. María, ¿nunca se lo hiciste a Víctor a la francesa? Bien, trae los pepinillos que hay conversación para rato. ¿Esto qué es? ¿Dónde están los conservados? ¿En los embutidos? La ensalada rusa precisa de los conservados con aroma. La verdadera ensalada rusa se hace con terné y pepinillos marinados porque los conservados desprenden un aroma demasiado fuerte. No te compliques. ¿Usted cuál prefiere? Yo los conservados. ¿Lo ves? Yo los marinados. Bien. Entiendo. María. María me quiere más a mí. Bueno. ¿Y ahora qué dices? Sobremeter los marinados en la ensalada. En esta ensalada, los dos pueden funcionar. ¿Qué quieres que te diga, María? Yo no los mezclaría. Coincido con Víctor. Es bueno decidirse. Bien. Valera, Juan, todos juntos. Hacemos así. Adelante. ¿Sí? Y cantan. Taller y lavado Y vendemos Aquí en el salón de todos sabemos Y luego tú, cantas. Trabajamos con Primor Second Cars Es sin duda el mejor Y haces el truco ese, ¿sí? El Electro Boogie Eso es. Y luego todos debemos marcar el ritmo con la cabeza. ¿De acuerdo? Oh, Antón, ¿bajó la pista de la canción? Sí. Y ahora muéstrenme cómo moverán la cabeza. Vamos. Y... ¡Alto! No, debe parecerse al heavy metal. Así, con fuerza. Señora Olga, ¿por qué lo hacemos nosotros y no los de contabilidad? Valera. ¿Acaso somos unos payasos? Escucha, payaso. Hace rato que intentan explicarte que un aniversario no es para embriagarse y vomitar, sino un evento cultural. Flaco, ¿estás bebiendo? Es solamente un trago para la elasticidad. Bueno, ni un trago más. Bien, cerramos la boca y repetimos el número, ¿entendido? Bien. Empezamos. Sabe incluso mejor si juntamos la carne con los embutidos. Sí, pero hay que quitar el sabor de conserva. ¿Qué haces? Basta ya de usar la cuchara. Buenos días. Oh, alguien trajo la mayonesa. ¿Cuándo compraste algo así por última vez, ah? ¿Qué celebramos? El aniversario del salón. Celebraremos después del trabajo. Posiblemente no pueda. ¿Por qué? Estoy ocupada. Irina, ¿no pudiste inventar otra excusa? Ven con nosotros, Irina. Tenemos un anuncio importante. Ya se decidieron. No es eso. Mi hija me recomendó inscribirme en una maratón de Instagram. Dijeron dónde estaría dentro de cinco años. ¿Y dónde estarás? No tienes que decidir quién serás dentro de cinco años. Establecer un objetivo concreto. Y resultó ser interesante. Lo entendí todo. ¿Quieres que te lo cuente? ¿Quieres saberlo? Oye, vamos si nos lo cuentas a todos. No creas intriga. Vamos a poner la mesa. María, de verdad será mejor si hoy no me quedo. Irina, no empieces otra vez. ¿Te avergüenzas de nosotros? No se trata de eso. Es que... Irina, Dima quiere llevarme a Cuba. No sé qué hacer. Solo pienso, ¿cómo quiero vivir dentro de cinco años? Seguramente iré. Dejaré a Víctor. Ah, no dirá nada. Dima es tan fiable. Es para toda la vida. Déjame ir dos semanas. Se las arreglarán sin mí. Irina, gracias, cariño. Ayer lavado Y vendemos Aquí en el salón De todos lo sabemos Trabajamos con Primor Second Cars Es sin duda el mejor Trabajando Flaco, ¿estás sebrio? Un poco feliz para darle chispa. Es una falta de respeto a los espectadores. Oye, Flaco Vete a dormir Te calmas y regresas Anton, estoy calmado Andando Vamos a repetirlo desde el principio Valera, vas a sustituir a Flaco Hola, Irina Estamos ensayando el número ¿Podemos hablar cinco minutos? Si ahora los dejo No los podré reunir luego Es importante Solo un poco más Pero te puedo decir Para que te resulte interesante Verlo más tarde Vamos ¡Quieta! Ah, que sea Irina La que cante En lugar del Flaco Sobre Second Cars Bien, entendido Repetimos ¿Empezamos? Hoy es el aniversario De nuestro salón Y nuestro primer aniversario Como directoras El primero Sí Pero da la sensación De verdad Como si ya lo celebráramos Por mil años Sí, es así Realmente es así Cuando vine aquí Por primera vez Yo estaba segura De que nunca sería Parte de este mundo Pero Gracias a ustedes Gracias a todos Ustedes Lo conseguí Espero Que también sea así Para ustedes Por el salón ¡Burro! 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 Ahora que estamos todos Queremos darle las gracias A Irina El asunto es que Gracias a usted Yo pude conocer a Valentina Y nosotros Bueno, decidimos Que nos vamos a casar Ya preparaste el vestido De baño No tengas miedo No hará nada Un momento Recuerda Tan solo se trata De Víctor ¿Quieres que se lo diga? No No, no quiero Va a hablar Olga Así que Amigos, amigos, amigos Los empleados del taller Prepararon un gran número artístico ¡Ahora! 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 ¡Esperen, chicos! ¡Falto yo! ¿Cómo empezaron sin mí? ¿No me dejarán actuar? Vamos, ahora empezaré Con el robot ¿Qué haces? ¡Granti! Espérate, tengo el número ¿Verdad? Ya, está bien Vámonos Oye, ¿qué está pasando aquí? Tranquilo, ven acá ¡Vima! Déjalo en paz Bien dicho, Víctor Además, se acuesta con María No pongan esa cara Como si nadie lo supiera No soy tu mujer Para que me golpees Ya golpeaste a una Y golpearás a otra ¿Qué va? No puede ser Entonces ¿Ustedes también lo saben? Víctor, Víctor ¿Tú también lo sabes? Víctor, me enteré Pero no pude decírtelo Ven aquí Víctor, no lo hagas Es más grande Le dije ven aquí Tú ven aquí No, no, no ¡Paren! ¡No hagas! ¡Paren! ¡Paren! Tienen más de 40 ¿No saben hablar? Nada te peleas en el salón Si quieren ¡Tranquilos! ¡No peleen! ¡No lo hagas! ¡Vénganlo! ¡Déjenlo así! ¡Suelta mi oreja! ¡Suelta el pecho! ¡Ya aficionaré! ¡Suelta! ¡Por favor! ¡Ya tranquilos! ¡Que alguien lo separe! ¡Véanlo! ¡Golpéanlo fuerte! ¡Fuerte! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Lo venciste! ¡Ya basta! Yo te abandono Esto se acabó ¡Imbécil! Y a ti también te dejo Él es más imbécil Mira, y tú querías irte Es por eso que quiero ¿Qué lo trae por aquí? Le traje un pequeño regalo ¡Dipérenme, amigo! ¡Cuando te calmes y cierres la boca! Vamos Espera, ¿qué significa ¿Ya golpeaste una vez? Y las palabras sobre las mujeres Significa que está ebrio Ya viste lo que pasó Vamos Se vio a una mujer a la que golpeó ¡Incluso lo arrestó la policía! ¡Igor! Olga, te lo puedo explicar todo Si le levantaste la mano a una mujer No será preciso Olga, Olga, no es tan sencillo Ya me sé esa canción Sobre que la culpa es de la mujer ¿Fue así contigo? ¿Golpeaste a una mujer? Eso es todo Es molesto, ¿sí? Idiota Por el aporte al desarrollo empresarial de la región Y sus aportes a la beneficencia A Capitanova, Olga e Irina Y a Krasiova, María Se les concede el título de empresario del año ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Lo mereces! María es una gran mujer Sí Estoy acabado Sí Y tú también Idiota Ahora por tu culpa lo perdí todo ¡Todo! Sí Pero ella recibe ¿Entendido? ¿Entendido? Desgraciado Me arruinaste la vida ¡Para! ¡Para! ¿Qué haces, hereje? ¡Que lo sepa! Este es mi auto Yo lo compré Me lo merezco Por malversar Lo sé No debí ¿De verdad pensaste que un diploma me detendría? No, claro que no Primero yo no tomé la decisión Y no se tomó hoy Además sé que te gusta ganar Quería que regresaras a Moscú con la victoria Te olvidaste de la beneficencia No tengo que ver nada con ello Vámonos juntos a Moscú Gracias Pudiste no decir nada Dima es tu colega Estuve A un paso Bueno Gracias Está a la mitad Pero es bueno Padre Gleb No se ponga así Lo enviaremos al taller Y no quedará ni una sola abolladura en su arca Esta arca no es mía No es mía Ilia, tal vez No, me gusta esto ¿Dónde más verías algo así? Tal vez deberías pensarlo y quedarte ¿Esto no te gusta? Realmente es alucinante que sea así Sentirme libre Y yo también Todo Pasado ¿Y cómo te va a ti? Estoy con ustedes Vlad, ya no... No Súper Bueno No iré a ningún lado Nos centraremos en el negocio Y el año que viene Seremos empresarias del año en Rusia ¿Sí, Irina? Acabaremos con todas Pero vamos a celebrarlo a un lugar tranquilo Claro Ya las alcanzo No está tan abollado como parece Podemos repararlo Por supuesto Solo hay que comprar la pintura Y ya está Víctor, ¿tienes pasaporte? No tengo ¿Nos vamos a Cuba? ¿Qué? Que si nos vamos a Cuba Cuba está lejos y el alcohol muy cerca ¿Podemos embriagarnos aquí, chicos? ¿Saben qué es lo primero que haré? Sí Yo decidí que buscaré un hombre más grande en la suya Sí No puedo creer que se sienta También Tengo que llevar a mi hija también Sí No puedo creer que no me cage Pien香港 Salguen Tengo tab построo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!